En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Ismael Camberos Hernández, dio cuenta de una denuncia hecha por elementos de la Policía Municipal de Loreto, mediante la cual manifestaron actos de agresión por parte del subdirector de dicha corporación. Porque este elemento, al ser subdirector, los estaba amenazando, los formó, los amenazó, ahí manifiesta en ese escrito que realizó detonaciones con armas de fuego, las cuales les pasó por un lado de la cabeza y les dijo que ya tenía autorización de la maña de matarlos, si desobedecían, ahí está todo el texto íntegro, esto salió en redes sociales en el mes de febrero. Esta persona ya fue detenida por una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado. Asimismo, informó de las acciones emprendidas por la Policía Estatal, mediante la cual se detuvieron a 13 personas por presuntos delitos del Foro Común, así como el aseguramiento de vehículos, armas y estupefacientes. Dos por narcomenudeo y portación de arma de fuego, uno por portación de arma de fuego, cinco por vehículo robado, uno por violencia familiar, uno por orden de aprehensión vigente, uno por narcomenudeo y dos por robo. Asimismo, se aseguraron 13 vehículos con reporte de robo, los cuales corresponden a dos camionetas tipo pick-up, una motocicleta, tres vagonetas, cinco autos tipo sedán y un tractocamión, además de cuatro vehículos relacionados con otros ilícitos, una pick-up, dos vagonetas y un sedán. Se aseguraron tres armas, se aseguraron también 22 cartuchos, 12 calibre 38 y 10 calibre 9 milímetros, así como 93 dosis de droga que corresponden a 30 dosis de cristal, 28 de marihuana, 32 de piedra y tres dosis de cocaína. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.